Si una tienda se ponga en ti, una cosa te toca, te ves a mí por qué la haces. De que no te vas a bajar, de que no te vas a bajar, de que no te vas a bajar. Si en tu corazón te crees, de que no te vas a bajar, de que no te vas a bajar. Porque tengo mis millones, y ya no me vas a bajar, de que no te vas a bajar. Porque tengo mis millones, y ya no me vas a bajar, de que no te vas a bajar. Porque tengo mis millones, y ya no me vas a bajar. Porque tengo mis millones, y ya no me vas a bajar. ¡Gracias! ¡Gracias!